Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y estoy 100% con mucho gusto, os saludo bien en el video de hoy vamos a ver cómo podemos colocar anuncios en nuestros videos de YouTube. Vamos a hacerlo de dos formas, una es con nuestro propio smartphone y otra es con el ordenador. Para hacerlo con el smartphone está, bueno, solamente podemos poner anuncios en nuestros videos en YouTube. Para los que no lo sepan, cuando tenemos un video de más de 10 minutos, YouTube nos permite colocar varios anuncios en un mismo video, pero para poder hacer eso, el video tiene que tener una duración mínima de 10 minutos en adelante. Para hacerla con YouTube, con nuestro propio smartphone nos vamos a YouTube Studio, a la aplicación de YouTube Studio, la abrimos, seleccionamos el video que queremos insertar en los anuncios y una vez que hayamos accedido a él, le damos arriba al lápiz que tenemos arriba a la derecha. Le damos a dar y vamos a esperar unos segundos y donde dice información básica no tenemos que ir, tenemos que ir hacia la derecha donde dice monetización. Ustedes tendrís desactivada esta casilla y esta casilla si la activáis es para poder obtener anuncios en estos videos de YouTube. Tenéis que activar las otras tres casillas por si no están activadas y tenerla exactamente como yo la tengo. Para insertar el anuncio lo único que tenemos que darle es a la opción que dice arriba guardar y automáticamente se guardará el video ya con el logo, como veis aquí, de monetizado con este logo en verde del dólar. Bien, para hacerla con el ordenador es mucho más sencillo, de una forma más cómoda y además nos da la posibilidad de insertar varios anuncios en videos que superen los 10 minutos porque con la propia aplicación de YouTube Studio solo nos permite insertar anuncios pero no manualmente los que nosotros queremos insertar porque si tenemos un video de más de 10 minutos y queremos ponerle 3 anuncios con la aplicación no nos deja. Así que vamos a acceder al ordenador, nos vamos a ir a la página de YouTube y vamos a ver cómo podemos colocar estos anuncios desde la página web de YouTube. ¡Vamos con el video! Y bien, ya estamos en el ordenador. Por ahora vamos a insertar anuncios desde el ordenador y para ello nos vamos hasta nuestro navegador. En mi caso yo estoy utilizando Mozilla Firefox, ustedes podéis utilizar cualquier otro navegador como por ejemplo Internet Flore o Google Chrome. Bien, una vez que estemos en la página de YouTube nos vamos hacia nuestro canal, presionamos el logo de nuestro canal y le damos a donde dice Creator Studio. Una vez que le damos a Creator Studio le damos a Gestor de Videos y a Videos. Nos saldrá la lista con todos los videos que hayamos subido a nuestro canal. Le voy a dar a editar a un video para insertar el anuncio y le damos a editar. En mi caso le voy a dar a un video que supera los 10 minutos para enseñaros, bueno, qué es lo de poder insertar más anuncios en videos de YouTube. Ahora tenemos que darle, una vez que no salga la pantalla de la información de nuestro video, le tenemos que dar a la opción que diga Monetización. Como vemos, la casilla Obtener Ingresos con Anuncio está activada y nos dice que el estado de la monetización es un dólar, es el signo del dólar en verde. Bien, aquí vemos los formatos de anuncio que están anuncio de superposición, tarjetas patrocinadas y anuncios de videos que pueden saltar. Abajo nos dice Pausa para Anuncios. Aquí es donde nosotros podemos insertar más anuncios, es decir, a un video de 3 minutos que tengamos nosotros subido a un video de YouTube, solo se puede insertar un anuncio por... Lo hace YouTube, ahí no podemos interactuar, es decir, no podemos modificar nada, solamente lo hace YouTube. Le activamos en ese video de 3 minutos la casilla Obtener Ingresos, pero en estos que superan los 10 minutos podemos ir nosotros, en esta barra que nos dice Pausas para Anuncios, podemos insertar más anuncios y para ello le damos, vemos aquí el cronómetro azul, una barra azul con el tiempo y nos dice que a los 0.25 podemos insertar un anuncio. Podemos desplazarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo del tiempo que ustedes queréis insertar el anuncio. Y normalmente en un video de 10 minutos se puede insertar hasta 3 anuncios más o menos sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto va a depender de los anuncios que ustedes queráis insertarle. Yo normalmente a los videos que superan más de 10 minutos le pongo 3 anuncios. Nos da la opción de insertar un anuncio antes del video y la opción de insertar un anuncio después del video. Seleccionamos estas dos casillas y donde dice 0.41 le voy a insertar un anuncio, por ejemplo, que ustedes pueden insertarlo en vez de a 0.41, pues a 1 minuto con 15, por ejemplo. Bien, yo le voy a dar a... Quiero que cuando lleve 1 minuto, 0.51 segundos, se active un anuncio. Y para ello coloco la barra esta azul en el tiempo donde yo quiero y le doy a insertar anuncio. Se nos crea una... como una especie de barrita en gris y eso quiere decir que el anuncio ya se ha insertado. O que la petición de anuncio se ha insertado. Ahora vamos a insertar otro anuncio más. Vamos a desplazarla, por ejemplo, a los 3 minutos, por ejemplo. Y le voy a dar a insertar anuncio. Nuevamente voy a desplazarlo hasta... Vamos a esperar unos segundos hasta que se cargue. Esto va a depender de vuestro ordenador, del internet, etcétera, etcétera. Estoy grabando con la cámara de video reflex que está conectada al ordenador. Estoy grabando la pantalla del ordenador. Y obviamente eso hace que ralentice un poco. Vamos a volver otra vez a hacerlo porque parece que no se ha hecho. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a darle aquí a la flecha porque parece que ha habido algún error. Vamos a insertarlo a los 3 minutos nuevamente. Vamos a esperar unos segundos hasta que la barra esta se cargue. Vamos a esperar unos segundos y voy a darle ya a insertar anuncio. Ya se me ha insertado a los 3 minutos con 10. Tengo un anuncio a los 51 segundos de empezar el video, a los 3 minutos con 10. Y ahora lo voy a insertar a los 6 minutos, por ejemplo. Ya se han insertado los anuncios que he querido. Ustedes podéis poner más o poner menos o ni siquiera ponerlos. Simplemente con que activéis la notificación hasta obtener ingresos con anuncio. En la pestaña esta ya automáticamente aparecerán anuncios, pero aparecerá normalmente uno antes de iniciar el video. De esta manera que yo te estoy enseñando de insertar anuncios manualmente, pues obviamente se está insertando más anuncios y vas a borrar más por el video. Aunque tampoco va a haber mucha diferencia, pero bueno. Para guardar, bueno, le damos a guardar cambios y automáticamente todos esos anuncios se publicarán en tus videos. Y hasta aquí el video tutorial de hoy. Yo soy Jonathan y estoy 100% con mucho gusto. Te saludo. Si te ha gustado el video, recuerda manita arriba. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Y si te suscribes, no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video nuevo.